¡Nos sabemos que un imperialista contra Bluma socialista! Bueno, pues estamos aquí para celebrar el aniversario del asalto al cuartel Moncada, que fue el grito de rebeldía del pueblo cubano. Queremos apoyar desde aquí, desde Madrid, con todo nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestro aliento, su revolución. Queremos apoyarles, saber que sabemos que están pasando por momentos muy difíciles, pero les pedimos que resistan, que han ganado muchas victorias, que han ganado al imperio y que van a vencer y que estos momentos malos van a pasar porque la verdad del pueblo va a triunfar, la verdad de Cuba va a triunfar, el imperialismo va a caer. Precisamente porque es el 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, por solidaridad, por dignidad, por festejar una fecha señera en la lucha de los pueblos, porque fue el chispazo que inició la revolución en Cuba y porque soy solidario, soy de izquierda, socialista, etc. Es que es más necesario que nunca estar con Cuba. ¡Para adelante! ¡Y a quien no le guste, que se joda y que se aguante! ¡La revolución! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Y a quien no le guste, que se joda y que se aguante! ¡Contra el bloqueo! ¡Solidaridad! ¡Contra el bloqueo! ¡Solidaridad! Bueno, ya es el cuarto o quinto año que vengo y por apoyar a la revolución cubana, que creo que se lo merece. Cuba y su revolución se merecen todo el respeto y toda la dignidad y todo el agradecimiento de todos los pueblos del mundo. Por eso estamos aquí, porque queremos agradecer a Cuba su inmenso esfuerzo, su enorme sacrificio, más de 60 años de bloqueo, que eso yo creo que ningún país del mundo lo puede soportar. Y ellos han vencido, están venciendo y todo nuestro ánimo para ellos. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva el 26 de julio! ¡Abajo el bloqueo imperialista! Nos manifestamos hoy para conmemorar el 70 aniversario del asalto a los cuarteles cubanos de Moncada y Céspedes, el 26 de julio de 1953, por un grupo de jóvenes revolucionarios cubanos, dirigidos por Fidel Castro. Esta gesta heroica contra la dictadura de Batista, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, marcó el principio de la revolución cubana. Los avances conseguidos por la revolución cubana son conocidos en el mundo entero y refrenados cada año por las agencias correspondientes de la ONU. Políticamente, la democracia cubana garantiza la transparencia de los procesos electorales. A pesar del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en la presidencia de Obama, el bloqueo ha sido recrudecido brutalmente. Durante el mandato de Donald Trump, se ha recrudecido con más de 242 medidas de endurecimiento. Ni siquiera ha sido suavizado durante la pandemia del COVID-19, que además ha incluido cínicamente a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Estados Unidos no tiene autoridad moral para bloquear ni sancionar a ningún país ni pueblo, porque es el mayor violador de los derechos humanos. A los imperialistas no les preocupan ni las libertades, ni la democracia, ni el terrorismo en Cuba, ni en ningún sitio. Lo que pretenden desesperadamente es el derrocamiento de la revolución para hacer desaparecer de la humanidad la necesidad de superación del capitalismo, que el pueblo cubano sabiamente ha determinado que sea el socialismo. Para nosotros siempre es 26. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva Cuba! ¡Fidel y el Che! ¡Hasta la victoria siempre venceremos! ¡Después no lo dice! ¡Niniene razón! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución! ¡Viva Cuba socialista!